Bueno, por nuestra parte, pues en cuestiones de bajas temperaturas, lo seguimos mencionando, de 14, 15 grados con lluvia se habilita lo que es el refugio temporal, la colonia Linda Vista, y con capacidad de 60 espacios o 60 albergados. Y por temperaturas solamente por frío, por menores a 10 grados centígrados, se espera que en la madrugada de hoy entre lo que es la onda gélida, donde pudiera descender la temperatura hasta 9 grados. Se esperan rachas fuertes, inicia a la una de la madrugada aproximadamente, a la una de la mañana, con rachas de 50 y se irán incrementando incluso hasta 90 kilómetros por hora. ¿Algún operativo durante la madrugada por las fuertes rachas? Pues bueno, una vez que ingrese la onda gélida, estaremos al pendiente realizando estos recorridos, lo que son las zonas vulnerables, tanto la periferia como algunas zonas del centro de la ciudad. ¿Cuántos días durará? Se espera que dure hasta el día viernes, con bajas temperaturas, entre 9 y 17 grados, 9 como mínima, 17 como...